Como siempre, podíamos ingresar lo mismo que Avenida Libertador, pero hubo otras calles que por una cuestión de seguridad las cerraron para evitar disturbios, desmanes y problemas, muchas veces picadas y otras situaciones que se dan en el parque. Sí, una medida que se va a volver a repetir, Sergio. ¿Cuándo? El 31. El 31 desde las 20 horas hasta el primero a las 20 horas no se va a poder ingresar en vehículos. Y esta es una medida que ya se viene implementando en la provincia tanto para el 24, 25 como el 31 y el primero. ¿Qué se busca? Justamente que no ingresen conductores en distintos vehículos al Parque General San Martín por allí hacen picadas, por ejemplo, o pueden ocasionar algún accidente con algún peatón que va corriendo, el consumo de alcohol, generalmente en la noche. Bueno, todo esto se busca evitar con esta medida que, repetimos, se va a llevar a cabo el 31. La medida para muchos fue buena y para otros les provocó más de un dolor de cabeza. Exacto, porque muchas personas que, por ejemplo, tienen a familiares con discapacidad, se plantean, ¿nos van a dejar ingresar? Porque sí o sí necesitamos llevar, por ejemplo, una silla de rueda, algún elemento para nuestro familiar. No podemos ingresar caminando. Sí se va a permitir el ingreso a pie y también en bicicleta. Pero, bueno, calculo que se harán, digamos, excepciones en estos casos en donde las personas necesitan sí o sí ingresar con su vehículo. No es la primera vez porque esto ya se venía haciendo otros años atrás. Se viene repitiendo y hasta el momento el balance es positivo. Y lo dice Ricardo Mariotti. Si les parece, vamos a compartir una entrevista que mantuvimos con el director de Parques y Espacios Públicos de la provincia. El operativo que se realiza en el parque para estas fechas de fin de año, de Navidad, es el tema del cierre de lo que es el núcleo histórico. Situación que se produce a partir de las 20 horas, en este caso del 24 y del 31, y continúa hasta las 20 horas también del otro día, del 25 y del primero. Lo que se cierra es puntualmente el acceso al parque en los sectores de la rotonda. Primero la rotonda frente a la dirección de parques, que es acá en el Paseo de los Plátanos. La otra rotonda es allá frente al Museo Modano y el otro corte es ahí en la zona de la Calecita. ¿Qué se busca evitar, director? Bueno, indudablemente que la cantidad de gente que viene al parque en esta fecha es muy grande. Entonces lo que queremos es que realmente se utilice el parque como una zona de esparcimiento, de recreación, que la gente pueda caminar y disfrutarlo. Y como hay gran concurrencia generalmente de vehículos, entonces para evitar accidentes lo que se hace es que el acceso vehicular esté vedado o cortado, lo que si no se prohíbe al parque, el acceso a ninguna persona. El parque está abierto para ser disfrutado, para que sus paseos puedan ser vividos, pero no sufre ningún tipo de cierre donde la gente no pueda acceder, al contrario. Nosotros lo que hacemos es reforzar justamente con este corte todos los sectores de baño, que son una tentación, digamos, como es el lago del parque y la fuente de los continentes, que muchas veces hemos tenido algún tipo de situación de daño, por decirlo así. ¿Sacar a personas que se quieren bañar incluso? De hecho sí, se saca. Se saca y los operativos han sido fuertes. Gracias. Gracias. Gracias.